DJ Vampiro ¡D-D-D-DJ Vampiro! Que me digan loco, que digan lo que quieras Que ninguno ha logrado lo que tú lograste, será mi manera Yo que viví contigo, soy algo único y especial No te respetis conmigo, que como tú nadie lo hace igual Que me digan loco, que digan lo que quieras Que ninguno ha logrado lo que tú lograste, será mi manera Lo que viví contigo, fue algo único y bien especial Fue pa' repetir conmigo, que como tú nadie lo hace igual Una huella me dejaste por las mañas de tu arte Cerraste las esposas, si fue me esclavizaste Odiado de pasiones, con una sola amante Ya no hay amor pa' otra, el corazón me lo arrancaste Cuando toca, toca, ya a mí me embrujo tu boca Sigo probando mucha, pero tú eres la más loca Yo me engaño con el cuarto a poca luz Todas me matan, pero nunca como tú Que me digan loco, que digan lo que quieras Que ninguno ha logrado lo que tú lograste, será mi manera Lo que viví contigo, fue algo único y bien especial Fue pa' repetir conmigo, que como tú nadie lo hace igual Cuando hago el amor con otra, cuando termino más que dos de ti Ellas dicen que estoy medio loco, por la pasión que hago el amor Te juro que es así Y si tú eres sata, ¿qué más me das? Mami, yo contigo voy hasta atrás Siempre estás en la sombra, en la oscuridad Eres como un fantasma que viene y va Y es que fuiste todo lo que deseo La mujer me cuesta, sin poner peteo Sin ti tu veo, y sin mareo Más loca que tú, mamita no lo creo Que me digan loco, que digan lo que quieras Que ninguno ha logrado lo que tú lograste, será mi manera Lo que viví contigo, fue algo único y bien especial Fue pa' repetir conmigo Que como tú nadie lo hace igual Anoche tú, pensándote Lleveso, pensándote Cachorro, pensándote En la isla, pensándote Que me digan loco Que me digan loco Que digan lo que quieras Que ninguno ha logrado lo que tú lograste, será mi manera Lo que viví contigo, fue algo único y bien especial Vuelve a arrepentir conmigo Que como tú nadie lo hace igual Ey, ya tú sabes Baby, Alexa Cachorro te produce Díselo, Chayang Ya tú sabes, mami Ya tú sabes, mami What's up, choro? What's up, dude? My life 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 My life